¡Nos soñando nunca es tarde! A Depargua por Arroba por acompañarnos todos los martes y por supuesto a mi barbero Roberto Romite que dice siempre espero a que me mande saludos. Un saludo para Roberto entonces. Ahora sí, vamos a hablar, si hablamos de temas locales no hubo mucho hoy, no sabemos si va a haber sesión en la legislatura, al menos esta semana no se dijo nada, ¿no? Por el momento no se sabe nada, lo que sí, los diputados están convocados mañana a una reunión con el directorio de GEMSE. Esta sería la novedad para los legisladores. ¿En el caso del Consejo Deliberante? Definieron también hoy en labor parlamentaria que no va a haber sesión esta semana. Ajá, perfecto. Poca actividad entonces en los legislativos aquí en la provincia. Y un tema nacional, con toda esta situación que se está hablando, hoy todos muchos mencionan que es el día de, justamente por el tema de los vencimientos de la LEVAC, pero a nivel nacional hubo novedades políticas, más que nada, ¿no? Así es, Macri a pesar de la crisis económica no da pasos al costado y anunció que va a seguir con el gradualismo. Otro tema importante también es que llamó a un acuerdo para reducir el déficit, un acuerdo que va a ser nada más ni nada menos con los opositores. Así que está llamando a este acuerdo general, hay que ver cómo reaccionan y quién se pliega. ¿Qué opinión le merece...? Y primero es admitir que hay una crisis cambiaria y aparentemente lo que quiere hacer el gobierno, y todos esperan que sea así, que es un mensaje para afuera y que también tiene que ser un mensaje para adentro, donde el lugar donde se toman las decisiones, que muchos criticaron al presidente, que se tomaban las decisiones él y los compañeros del colegio, que hoy son funcionarios, compañeros del Newman, y que estaría abriendo o haciendo participar a otros sectores de Cambiemos, el caso del radicalismo, también el caso de Lilita Carrió. El tema es, y obviamente que también llama a la oposición, el tema es, si se van a sentar, no te olvides que ahora se llama, porque se está reconociendo que hay una crisis, pero se sentarán, porque vienen temas difíciles. La reforma laboral, el tema de la media sanción de la ley contra el aumento de las tarifas que está en la Cámara de Senadores. Pero bueno, creo que es un buen mensaje para afuera, pero quizá, ojalá, que no sea lo que por ahí nos tiene acostumbrado que es el gobierno, que sea un golpe de efecto, un golpe de marketing, y que realmente exista y haya intención de generar un consenso para solucionar los problemas, porque creo que la sociedad argentina está cansada de crisis en crisis, y ojalá que estén todos sentados, ¿no? Y hay que ver qué ofrecen también en contraparte para los opositores, ¿no? Porque recordemos, ya se reunió con algunos gobernadores, también con algunos senadores, hay que ver qué pasa de acá en adelante. Aparte es que esto no es que haya abierto el juego, porque muchas veces se criticaba eso, ¿no? De las decisiones, y hablamos de momentos difíciles, tomar decisiones, encerrarse, en el círculo rojo y demás, bueno, en este caso hubo una apertura. Y quizás también puede ser una estrategia por la caída de imagen que dan algunas consultoras a nivel nacional. El tema es si la oposición va a sentarse y qué puntos va a llegar a coordinar y trabajar, no te olvides que hay temas sensibles, como te decía recientemente, y si este tema en realidad amerita que se sienten todos, o el gobierno puede sentarlos a todos a concertar, y después seguir haciendo política por afuera, queriendo ir y seguir queriendo ganar gobernaciones que hoy están en manos peronistas, porque si el presidente sigue haciendo política por un lado, seguramente la oposición le va a devolver política. Hoy lo vi cerca del banco. ¿Qué hacía por el banco, doctor? Yo digo, capaz que no llegue al doctor, porque lo vi por el banco. ¿Qué estaba renovando Levac? No, yo no tengo Levac, pues fui a preguntar a algunos amigos y me decían que no, que la iban a renovar porque estaban tranquilos, porque el banco central salió a, como se dice, a hacer una parada. Bueno, pero dígaselo a su cara, porque no tiene cara de creer. ¿Pero por qué? No sé, hace ese comentario, doctor Levac. Hoy hasta las 3 de la tarde, según estimaciones, dicen que el 80% podría estar renovándose en las Levac, y no sería ese martes fatídico que algunos estaban pensando o premeditando, pero bueno, hoy el mercado está tranquilo, el banco central salió a poner una buena cantidad de dólares, el dólar está estable, pero los que saben, dicen que esto acá no ha terminado, simplemente es hoy un martes y las Levac se siguen venciendo, y hay que ver cómo continúa esto, y ahora se viene el acuerdo con el FBI, y hay que ver también si la oposición se va a sentar a hacer ese cargo del costo político, que significa todo ajuste, ¿no? Y otra cifra importante también va a ser la de la inflación, hoy se dan a conocer los números de abril. Se estima que va a ser del 2,6 y la acumulada va a llegar al 9,5. Y al fin de año decían 15, pero creo que algunos dicen ya en 25, pero tenemos especialistas en economía que van a... Un poco vamos a tratar de ver cuáles son las expectativas económicas que hay. Los invito a que vayan a tomar lugar, le voy a saludar a María. Marcelo, me permití un segundito antes de que te vayas. Sí, sí. Tenemos un... ¿Estás bien? A ver. Si me permiten, dos segundos. A ver, doctor. A propósito del programa que hizo usted el otro fin de semana, la otra semana no puede estar acá, hoy a partir de las 15 horas en el Cine Select hay un taller interactivo sobre medidas preventivas sobre ciberdelitos, grooming, secting, bullying, destinado a alumnos de séptimo grado de la primaria y alumnos de primero y segundo año de la secundaria. Ya se realizó hoy a las 9 de la mañana, hoy a partir de 15 horas en el Cine Select, coordinado por Pablo Carrizo, Soledad Britos y el licenciado en Criminología, comisario mayor Daniel Arias, el ingeniero en sistema Patricia Moyata y todo un equipo de profesionales, ¿no? Una buena iniciativa que surge de esta gente destinada a los alumnos de séptimo y de la secundaria. Muy bien, un tema que usted se perdió, estuvo muy bueno el programa, ¿eh? Sí, no, pero lo vi. La gente hizo muy buenos comentarios y usted es un visionario para tratar de eso. Había que adelantar temas. Había que adelantar temas. María, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? Bueno, María, la gente... Sí, que manda mensajitos al 0388 439 1444. Bueno, vamos a tratar... Solo mensajes. Solo mensajes por ahí, nos llaman por teléfono si queramos medio... Nos llamadas. Bueno, ahora sí lo vamos a dar. Muy buenas tardes a nuestros primeros invitados. Se trata del jefe de policía, Guillermo Corro, también el comisario general retirado, Guillermo Tejerina, quien es secretario de seguridad. Gracias por venir al programa una vez más. Marcelo Valeria. En el caso del jefe de policía. Y bueno, el tema que hace justamente esta intención de invitarlos es para hablar un poco qué está pasando con las fuerzas. Se habló mucho en estos últimos tiempos, esos últimos días particularmente. Se habló de presos que se fugan, donde hay participación de policías, se habla de algunas causas que se inician a personal que está hoy en actividad por algunos casos de malversación de fondos y demás. Pasó en la caballería, donde prácticamente se descabezó toda la plana mayor. Muchos dicen, se está actuando bien, se está actuando fuerte, una mano dura en la policía, se está tratando de prolijar y limpiar. Y hay otros que dicen, todo esto que está sucediendo con la policía es una interna justamente por las medidas que toma el jefe de policía. ¿Cómo toma toda esta situación? Mira, Marcelo, lo dijimos desde un comienzo, venimos a cambiar el paradigma que tenía la fuerza de seguridad antes, de ser una fuerza reactiva. La tenemos, la debemos transformar en una fuerza proactiva, en una fuerza que esté permanentemente en la prevención del delito, trabajando in situ, como decimos siempre, y hemos tenido algunos inconvenientes que se han venido dando, quizás producto del control que hemos ejercido en todo este tiempo, evidentemente con todas las directivas que se vienen manejando y disponiendo desde el Ministerio de Seguridad y desde la Secretaría de Seguridad Pública, obviamente un caso puntual, lo dijiste vos, el de caballería, otro caso de la unidad regional 6, y otras dependencias donde por ahí no tuvieron la trascendencia, pero que sí hubieron cambios, hubieron auditorías, hubieron controles. Esto, de alguna manera, recién comienza, estamos en busca de ese cambio, Marcelo. Recuerdo que la primera vez que estuve acá, hablábamos de qué manera íbamos a cambiar este pensamiento de estar permanentemente dentro de las comisarías para salir a la calle, para hacer prevención. Estamos en ese camino. La verdad que no es fácil, pero el personal lo viene entendiendo. Estamos trabajando mucho en la prevención. Ayer, justamente, cuando hablaba con los medios de prensa en una conferencia, les decía que, es cierto, tenemos muchos detenidos en comisarías que han aumentado bastante en estos últimos tiempos. Y eso se debe a cada vez que la policía sale a operativos, cada vez que la policía apura con las investigaciones, obviamente, de mano de los fiscales, tenemos más presos. Ingresamos 5 al servicio penitenciario, e ingresan 10, por otro lado, por causas penales, y esto, evidentemente, va de alguna manera minando el sistema que tenemos en las comisarías. ¿Sabe que las comisarías, por supuesto, no están preparadas para abrigar detenidos que estén más allá de 24, 48 horas? Sin embargo, la realidad hace justamente que se vean muchas de ellas saturadas. Esto hace justamente que ahora hayan tenido que pedir, o no sé cómo fue el tema de la decisión, de que el personal del servicio penitenciario custodie estas comisarías. Y creo que eso también causó un cierto rechazo de la misma fuerza, porque dice, bueno, ¿qué tiene que meterse en una comisaría un personal del servicio penitenciario? Pero creo que la realidad está marcando esto. ¿Por dónde pasaría una solución definitiva a este tema? Bueno, lo hizo público ya el Ministro de Seguridad. Se está trabajando en las alcaidías, que vendrían de alguna manera a solucionar esta problemática que tenemos. Por ahora no están, entonces debíamos dar una solución rápida a esto. Y por ahí un paliativo importante fue consensuar con el servicio penitenciario para que nos colaboren de alguna manera en las comisarías y evitar estas... Se nos dieron dos fugas, ahí nomás, muy seguiditas, que por ende se la está investigando en la faz penal y también administrativa. Y esta es una de las soluciones que hemos visto más próxima, de tener gente del servicio penitenciario que nos colabore en las comisarías para poder realizar la labor, digamos, sin inconvenientes y que no tengamos estas fugas. Y también este sistema nos permitiría en la medida de lo posible designar algunos efectivos policiales que están trabajando en custodia de detenidos tenerlos para los patrullajes. Seguridad. Que es para seguridad puntualmente, que es lo que también nos preocupa bastante. Comisario, me llevo una información, no sé si es cierta o usted nos podrá decir, que en la calle Alvear, donde antes funcionaba criminología y la brigada, ¿ahí se estaría condicionando para hacer una especie de alcaidía, puede ser? No, 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 este edificio fue alguna vez alquilado al Estado Provincial para que lo ocupe la brigada y otras dependencias de la policía, como criminalística, asesoría letrada. Ese edificio está por ser entregado, por eso se lo está refaccionando para la entrega. Había un viejo proyecto de año atrás de construir una alcaidía en Alto Comedero, ¿eso se puede llegar a reflotar en algún momento? A vista, digamos, de que es necesario tener una alcaidía para que aquellos que no están judicializados puedan Sí, efectivamente, es una de las preocupaciones del gobierno y se está trabajando fuertemente para dotar en estos espacios físicos el lugar para facilitar la tarea de la policía. Como bien decía el comisario Corro, en estos últimos tiempos nuestras comisarías han estado superpobladas y la determinación del Ministerio por el momento para allanar la tarea de la policía hemos dispuesto que efectivos del servicio penitenciario fortalezcan la tarea del cuartelero en las comisarías por el momento y hasta tanto podamos readecuar las unidades penales y derivar a los detenidos que a vida cuenta todos están ya a disposición de la justicia, no sólo acá en la capital sino también en San Pedro a través del Centro Judicial de San Pedro en la novena hay toda una infraestructura que está superpoblada. ¿Y por las fugas hay efectivos detenidos? ¿Se fue por negligencia? ¿Se sigue investigando? Nosotros hemos sido muy claros en esto sobre el tema de las fugas siempre hemos dejado libre y garantizamos todos los canales administrativos y legales para que se actúe en consecuencia. Como decía el comisario nosotros ponemos a disposición de la justicia todos los mecanismos de investigación estamos en el afán de que la policía se autodepure y aquel que tiene responsabilidad penal o administrativa responde ante la ley como corresponde. Y los señores fiscales han ido tomando las medidas primarias y las medidas administrativas en estos dos casos. En uno está en pleno proceso de investigación y la otra que ya libró un oficio quedando solamente un efectivo a disposición de la justicia. De manera que nosotros estamos garantizando a través de la conducción de la policía de que todo se maneje en el marco de la legalidad. Comisario, ayer escuchaba que hay 7.500 o 8.000 efectivos en la policía y una inmensa cantidad de gente que viene con carpetas médicas hace años. ¿No le parece que hay que tomar una decisión de fondo y decir bueno, hay situaciones que ameritan y otras que no? Es decir, tomó la gente que sigue percibiendo y comenzar como quien se dice a oxigenar la fuerza y a incorporar más personal. ¿No le parece que por ahí se han demorado ciertas decisiones más allá de que en este último tiempo se han agilizado algunos expedientes se han dictado algunas cesantías que tenían trámite hace 7 u 8 años, ¿no? Así es, en la Secretaría nosotros estamos liberando un montón de procesos administrativos con resolución de cesantía de aquellos expedientes que estaban en guarda y en donde hay que tomar una decisión porque esto va a generar también una oxigenación en lo que es la planta del personal y un poco a dejar precedente de que aquel que pone en riesgo su fuente de trabajo es responsabilidad individual y no institucional. ¿Aumentaron los delitos o hay más presencia policial? Digo esto por la cantidad de detenidos que hay y cuando hablamos de la superpoblación y las cárceles, ¿no? ¿Aumentó el delito o hay más presencia policial? Jujuy no deja de estar ajena al hecho social a nivel nacional. Este, aún conserva, digamos la gente sus patrones culturales y no tenemos los grandes problemas que tienen las grandes ciudades de todas formas ha crecido el delito no podemos negar el tema del modus operandi de los motochorros el incremento de la lucha contra el narcotráfico de allí la adhesión del gobierno a la ley del narcomenudeo de crear la agencia de delitos complejos para combatir el narcomenudeo de manera que ha crecido pero de todas formas acá vamos a presentar una moneda con sus dos caras digamos por un lado el trabajo de la policía que se viene haciendo y por el otro lado por ahí la crítica y las insatisfacciones que de la gente falta mucho por hacer y nosotros estamos trabajando arduamente en lo que es la capacitación del personal policial nos estamos involucrando en los planes a nivel nacional para la capacitación de los auxiliares en seguridad pública y de los técnicos en seguridad pública y del estudio y la injerencia profesional en el delito Secretario ante tantos y reiterados hechos de violencia en el casco céntrico muchas personas se preguntan qué pasa con las cámaras de seguridad están funcionando cómo se está trabajando en este sentido por el momento no están todavía instaladas que es un gran desafío y un compromiso del Ministerio de Seguridad sobre estas 600 cámaras se está trabajando fuertemente en un tema técnico de financiación ahí que lleva adelante la coordinadora la arquitecta Cecilia Barbecini que estamos próximos ya a destrabar esa situación y eso sin duda nos va a llevar a nosotros y van a la información que tenemos y el trabajo de los efectivos en la vía pública ¿cómo están trabajando en el interior? porque bueno muchas veces uno se entera por la densidad que tiene la capital el Gran Jujuy de lo que está sucediendo acá pero en el interior ¿cómo están trabajando? ¿tienen respuestas también? ¿tienen este mismo cantidad de problemas? ¿hay personal suficiente en el interior? y bueno el personal suficiente perdón el personal en servicios no es el suficiente pero tampoco el insuficiente para responder a las tareas preventivas se está trabajando bien en San Pedro por ejemplo todas las unidades están trabajando muy bien con un gran desafío que tuvo el ministerio de colocar a una mujer al mando de la unidad regional 2 que está de alguna manera monitoreando la tarea operativa de la policía con resultados positivos se está trabajando en materia de prevención no tenemos registrados hechos trascendentes que todavía no se hayan esclarecido no solo en San Pedro sino también en Libertador y acá en la capital ¿ustedes manejan un número óptimo de efectivos policiales que tendría que tener la provincia de Jujuy? de acuerdo a la densidad de la población claro de acuerdo a la densidad sí, sí Jujuy o la policía de Jujuy tiene 7.800 efectivos aproximadamente un poquito más un poquito menos que con la densidad de la población estaríamos dentro de la media nacional digamos es decir nos alcanza para cubrir las actividades operativas y administrativas que cumple la policía de la provincia porque no solamente es lo operativo y por ahí nos olvidamos de las tareas administrativas que también son muchas ¿no? la policía de la provincia obtiene certificaciones de distintas naturalezas planillas prontuariales en las comisarías también y la gente la sociedad también siempre está pendiente de esto ¿no? porque quieren que las atiendan lo más rápido posible que seamos eficientes en la atención y eso también implica la afectación de recursos humanos para esta tarea administrativa que repito es tan importante ¿no habría alguna forma de simplificar eso ese tipo de atención para que haya más personal en la calle? sí, bueno la verdad te dejo perdón sabrán ustedes que en estos últimos tiempos se hizo la adjudicación de equipamiento informático y que de alguna manera van a ser instalados en todas las unidades operativas que tiene a su cargo muchos efectivos en la tarea administrativa esto nos va a permitir ilvanar la información administrativa la situación personal la situación judicial que nos va a permitir también rescatar efectivos que tienen que estar en la calle eso es una constante por el momento tenemos el equipamiento para la unidad regional de 1 la de Alto Comedero que creemos nosotros con el trabajo que está haciendo el jefe de policía simplificar la tarea de antecedente la extensión de certificados como él hacía referencia de residencia de convivencia en donde sacaremos los efectivos a la calle en cuanto a los ingresos a la fuerza ¿ha cambiado la prueba que pasan los primeros ingresantes porque recordemos hace tiempo atrás se habló mucho acerca del uso del arma reglamentaria de suicidios en la fuerza ¿cómo se está trabajando? el instituto de seguridad pública es una institución que ha cambiado mucho también en estos últimos tiempos creo que lo decíamos en el programa que estuve anteriormente en donde tenemos una vacante de 500 personas aproximadamente de chicos que pueden ingresar anualmente y están ingresando 250 es decir la mitad porque no todos logran aprobar ya sea las materias intelectuales y estamos teniendo muchos inconvenientes en los exámenes psicológicos fundamentalmente es decir vacantes y cupo para chicos hay lo que pasa es que por ahí no pueden rendir y aprobar los exámenes que se exigen entonces esto también de alguna manera nos va a perjudicar un poco en el egreso no va a ser la cantidad esperada y no vamos a poder renovar la planta en la medida de lo posible digamos o en la medida de lo que habíamos previsto pero es una cuestión que está siendo trabajada y estudiada por los especialistas en el instituto antes de venir para acá cuando prendíamos el teléfono nosotros ayer habíamos anticipado en el programa de radio porque le comento a la gente estamos en la radio LW8 todos los días de lunes a viernes a partir de las 16 hasta las 17.30 en contrapuntos 4G con los chicos y ya habíamos anticipado un poco que iban a venir ustedes algunas personas ya empezaron a mandar algunos mensajes por ejemplo uno de barrio Sarmiento y Palpará que dice barrio Sarmiento y Palpará está liberado hay robos constantes y la policía no hace nada no aparecen y no vienen se les indicó también donde viven los que roban les nos da la dirección es el único medio de hacernos escuchar los delincuentes según los vecinos reciben ustedes a menudo este tipo de quejas porque esta es una queja de vecinos que por ahí saben donde están los ladrones saben donde se vende droga y demás y por ahí acuden a la policía y ve que no hacen nada digamos ¿cómo se maneja eso? ¿cómo se maneja eso? estamos articulando con la Secretaría tenemos nosotros una Secretaría de Relaciones con la comunidad que en todas las regionales tiene un referente que tiene reuniones permanentes con la comunidad y de ahí recogemos nosotros información que a veces se vuelcan en procedimientos importantes sobre todo con la distribución de droga y la erradicación de algunos delincuentes es probable que haya alguna situación y yo le invito a este ciudadano barrio saliento de palpalaz y vamos a transmitirle la inquietud al jefe de jurisdicción para que se aboque al tema ¿funcionan las denuncias anónimas los buzones que instalaron? sí funcionan y la primera apertura la hicimos la semana pasada y ahora hemos fortalecido esto con un sistema de denuncia en las páginas del ministerio donde volcamos un formulario muy concreto y un mapa como para ubicar la denuncia ya sea de distribución de droga algún aguantadero alguna situación anormal de los delincuentes para que la policía que por jurisdicción pueda operar si puede recordar la página que seguro nos van a la página del ministerio de seguridad perfecto María la gente ¿qué dice? ¿cuáles son las capacitaciones específicas en delitos infraganti? y después podrían ¿por qué no pagan los adicionales que el personal policial presta en diferentes entidades desde hace 6 meses atrás? por el trato y la atención al público por el policía ¿por qué no capacitan en cuanto a inteligencia emocional del personal policial ya que todas las instituciones lo están haciendo y dan buenos resultados? quería saber de la policía regional cuando estaría haciendo el curso porque nos inscribimos en octubre pasado y recién ahora no hay novedades al respecto hay varias preguntas vamos desgloseando vamos por parte el tema de los adicionales que es una cuestión que interesa mucho por ahí justamente esta mañana acabamos de firmar un expediente y me confirmó el contador de la policía que mañana a la mañana estamos acreditando ciertos adicionales del mes de enero y febrero comisario con todo respeto yo tengo unos añitos y siempre fue el tema del atraso a ver la situación socioeconómica del personal policial es difícil ¿sí? como todos pero siempre hay un atraso en los adicionales a mí me parece que si yo trabajo a mí me gustaría que me paguen al mes siguiente pero no de acá seis meses con esta crisis cambiaria en los últimos días el salario real perdió un 10 o hasta un 15% y que me paguen de acá seis meses en concreto sería porque se demora ¿por qué se demora? ¿se le podrá dar una solución alguna vez? hay una intención marcada del ministerio de seguridad para que los adicionales se paguen de un mes al otro digamos estamos en ese camino esperemos que de acá dos o tres meses tener la solución concreta que es justamente lo que planteas doctor realmente es lo que debería ser los adicionales actualmente tienen un circuito administrativo que hace al retraso de uno o dos meses para el pago estamos acreditando el mes de enero y de febrero como te decía es decir estamos con tres meses atrasados en estos últimos cuatro meses hemos tratado de hacer lo imposible para adelantar todo este trámite administrativo que sigue trámite burocrático administración de la policía tesorería del gobierno hasta que se acreditan los adicionales lleva este tiempo administrativo había otras preguntas ¿se la podemos repetir? sí perdón ¿cuáles son las capacitaciones específicas en delitos de infraganti? bueno eso está en el marco de la capacitación que recibe no solo el auxiliar sino también el técnico en materia de procedimiento para el trabajo en delito infragante algo muy interesante que escuché un mensaje de la gente hablando de esto de capacitación la atención al público la atención al público que es muy importante cuando hay claro cuando hay un delito un delito bastante bastante jodido entre comillas esto que involucra casos de violencia y demás la condensión como veo siempre las comisarías con mis clientes no me quieren tomar la denuncia me patean al ayudante me patean allá 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 y por ahí no recibe cuando uno va y es víctima de un delito necesita la primera contención que busca es al servidor público que es la policía y muchas veces la policía no tiene el tacto o la sensibilidad para contener a esa víctima delito y me sacan de encima hemos mejorado bastante en estos últimos tiempos es una tarea que la venimos trabajando ya desde el comienzo de la gestión tenemos mediadores en la policía actualmente interviene la gente que trabaja con violencia de género que trabaja en forma coordinada con los profesionales de esta área que es un tema muy sensible y la gente es contenida digamos cuando llegan a formular la denuncia entiendo yo que vamos por un buen camino hemos cambiado mucho a aquellos tiempos cuando el policía no te tomaba la denuncia o cuando el policía no te atendía bien estamos cambiando y esperemos que en los próximos meses podamos llegar a un buen puerto en estas capacitaciones que estamos dando una última que tiene que ver justamente con los controles operativos y demás como estamos trabajando en la noche porque el tema de los accidentes de la noche los boliches la gente alcoholizada realmente las tapas de los diarios de los lunes los siniestros viales son muchos si capaz que tenemos que incrementar o cambiar de alguna manera estrategia en cuanto a los controles viales donde todos estos hechos lamentables el alcohol está presente estamos trabajando en esa reformulación con el secretario de seguridad vial y este fin de semana gracias a Dios las noticias del lunes no han sido tan lamentables pero siempre el alcohol de por medio y bueno y ahora justamente con el jefe de policía estamos ahondando en detalle la reunión con la gente que con los bolicheros que suele llamar la gente el control del expendio de bebida alcohólica no solo los que tienen reba sino también los que tienen el registro para el expendio de bebida alcohólica envasada se aumentaron las penalidades ¿no? así es la cantidad son más elevadas en el código contravencional lo estuvo anunciando el doctor Ustar es el juez contravencional sobre todo en los conductores que lo hacen alcoholizado ¿el control de drogas en los barrios? está trabajando la agencia de delitos complejos sabemos bueno hace muy poco tiempo fue puesta en funcionamiento estamos manteniendo reuniones para terminar con la con la con la organización y la puesta en funcionamiento ya en forma total de la agencia de delitos complejos pero de hecho en la parte operativa está trabajando ayer hubo un secuestro de droga importante en Yuto hemos tenido anteriormente en Pampa Blanca y otros más que por ahí no lo menciono por el tiempo pero que han sido muy fructíferos digamos producto de los controles que se hacen en forma coordinada seguridad vial y narcotráfico de la policía de la provincia que tiene que ver en línea directa con la agencia de delitos complejos perfecto ¿está tranquilo jefe? si digo por esto que se habla de internas policiales fue un comentario por ahí cuando hablaba con Sabrina en la radio lo tocó ella el tema pero no yo lo descarto por completo porque evidentemente se nos han escapado presos en dos ocasiones es cierto no lo vamos a negar en el primer caso perdón en el segundo caso de Barrio El Chingo yo apuesto a que fue una negligencia porque estuvimos ahí estaba el ayudante fiscal inclusive en el momento en que se produce la fuga de estas personas en el primer caso de Mariano sí estaba el ayudante fiscal en el primer caso de Mariano Moreno hay algunas declaraciones que se están tomando para ver si hubo algún tipo de connivencia entre detenidos y policía de hecho hay seis efectivos que están con prisión digamos se le ha ratificado la prisión por eso es que yo en algún momento decía que nosotros no vamos a ocultar nada y todos los elementos de prueba que hemos tenido en ese momento en los casos de las dos fugas lo hemos puesto inmediatamente a disposición de los fiscales han estado ellos trabajando en el lugar y disponiendo todas las medidas periciales para que no quede nada oculto y que si hubo repito algún tipo de connivencia que la justicia actúe como corresponde Marcelo si se para te quería una última va a haber cámaras entonces a la brevedad y el tema de más presencia policial en las calles exacto si vamos a reformular el sistema permanentemente usted sabe que planificar en seguridad pública lo que planifica para hoy para mañana ya no sirve es una constante al secretario de seguridad hace unas semanas atrás un acontecimiento de un amigo que se perdió en el Cerro Chani la verdad que el secretario lo llamamos a las 2 de la mañana contentó a las 3 a las 4 a las 5 a las 6 de la mañana y puso toda la disposición patruller bomberos policía SAME la verdad secretario que nobleza obliga y le tengo que agradecer lo llamé a las 2 de la mañana 5 de la mañana 6 de la mañana lo que usted dijo se cumplió y lo tengo que decir que hay otra área del gobierno que se arrogó que encontró a esa persona y no la encontró más propiamente la dirección de defensa civil nunca los vi nunca aparecieron y se llevaron los laureles perdóneme del laburo que hicieron ustedes gracias secretario y nobleza obliga y hay que decirlo porque por ahí a la policía les pegan pero estas cosas que por ahí la gente no sabe que a las 2 de la mañana nos atendió el teléfono y puso todos los recursos a disposición gracias está bueno eso pero con una sola vez que lo hubiera llamado doctor llamarlo cada rato si se había comprometido me imagino que iba a responder no abuse no abuse del teléfono nosotros nos vamos le agradecemos mucho por su presencia por haber traído un poco de este tema de seguridad para que la gente porque por ahí la gente es la que sufre robos la gente la que por ahí no sabe a dónde acudir y la gente muchas veces es la que dice no hay presencia policial así que bueno esperemos corregir estamos abiertos a la comunidad Marcelo cualquier consulta la jefatura de policía las denuncias que la gente pueda hacer estamos ahí muy bien muchas gracias nuevamente nosotros inmediatamente vamos a una pausa muy cortita ya volvemos ya iniciamos ya la segunda y última parte del programa y vamos a presentar a nuestros próximos invitados se trata de los diputados Alejandra Cejas el diputado Renan Dada y también la licenciada en Economía de la UBA y profesora de Micro y Macroeconomía de la UNJU Virginia Jules gracias por estar en el programa sabemos que estaba muy apurada y te estábamos estirando estirando después el licenciado de Economía y profesor de Cuentas Nacionales y Desarrollo Económico Regional Fernando Medina gracias por venir al programa y bueno y el tema justamente tiene que ver con esto los diputados se integran a la Comisión de Economía en la Legislatura de Finanzas y el tema tema LEVAC tema situación económica para donde va el país se comunica bien se comunica mal el dólar se va se queda se queda en ese piso vamos primero por los expertos por quienes conocen al menos el tema económico vamos bien vamos mal ¿qué le pasa al Gobierno Nacional? en realidad aún ellos hoy ya anunciaron que lo que se viene no va a ser bueno porque se dijeron que la inflación va a ser más alta el crecimiento va a ser menor y estas son cosas que afligen a cualquier persona que observe la economía aún desde el desconocimiento porque la inflación pega duramente en las familias fundamentalmente y la recesión implica pérdida de puestos de trabajo con un mercado interno deprimido con una capacidad ociosa muy importante de la estructura productiva instalada y al no haber consumo quién va a tomar esa gente si queda fuera del sistema laboral del circuito laboral de manera tal que creo que por ahora vemos esto con mucha preocupación de todas maneras creemos al menos creo yo que hoy en esta coyuntura y en este momento este día de que parecía que todos los que mirábamos la economía sentíamos que estábamos como por estallar contra algo de alguna manera se ha sorteado bien estas intervenciones del Banco Central al fijar un tipo de cambio un precio del dólar alto que hace que no sea tan atractivo pasar la posición del EVAX a dólares ha descomprimido la presión que se sentía pero se dice que el dólar estaba muy bajo escuché decir eso a algunos economistas siempre el dólar genera tensión porque para los exportadores lo mejor es que esté lo más alto que se pueda para los importadores lo mejor es que esté lo más bajo que se pueda es decir que siempre hay intereses contrapuestos en esta cuestión de cuál es el mejor tipo de cambio muchas veces ocurre que se devalúa los exportadores tienen una ganancia por estos dólares que traen al país pero esto puede ocurrir que países que requieren de tanto insumo externo o de tantos bienes para la producción externos genera un proceso recesivo también porque se hace muy difícil comprar estos bienes al resto del mundo con un dólar más alto de todas maneras esperemos que esto estimule las exportaciones que sea un aumento del dólar virtuoso porque el tipo de cambio aumentado puede generar estas dos ingresen dólares al país que ingresen dólares al país que también tienen que ver con una cuestión pueden ingresar ingresaron dólares al país ahora con el endeudamiento es una pregunta licenciada no es contradictorio por ahí a ver liquiden exporten liquiden dólares pero el gobierno te da 10 años para ingresar dólares y yo no meto la bicicleta financiera y no lo meto no es poco contradictorio por ahí en realidad porque antes eran 90 días los que tenías antes eran 90 días esta medida de no exigir a los exportadores a liquidar dólares dentro de un plazo más breve genera este problema histórico de Argentina que es la restricción externa si yo tengo que me paga el 40% meto los dólares en el EVA que me gano 40% en un año totalmente y esto además genera muy poco estímulo para invertir dinero en el mercado real en el mercado de producción de la producción de manera tal que son estas dos medidas en este momento que generan mucha tensión y mucha incertidumbre respecto del futuro económico en el país Fernando tu visión respecto a este tema yo coincido en algunas cosas con Virginia por supuesto pero una de las cosas que me gustaría decir a la gente para empezar es que no estamos en el 2001 porque yo escuché que hay como un miedo así de volvemos al 2001 volvemos al FMI y me parece que no es el momento histórico en el que está Argentina evidentemente hay problemas digamos estructurales referente al déficit fiscal una colega de la UBA Victoria de Yarrizo decía que de los 117 años de economía argentina de acá hacia atrás solo 10 años tuvimos superado el fiscal o equilibramos la balanza fiscal digamos entonces evidentemente un problema de arrastre se suma ahora que hay como decía Virginia un problema de déficit en la balanza de pagos y eso por supuesto el déficit comercial más el déficit fiscal lo que hace es que los inversores se pongan un poco tensos y bueno más el impuesto que había digamos a la renta financiera externa bueno todo eso generó la corrida cambiaria que hay en estas dos semanas digamos entonces fue como un cóctel más la posición de Estados Unidos que en definitiva se fueron como se dice fly to quality en inglés que se van los fondos digamos de inversión a lugares más seguros bueno todo ese cóctel es lo que estamos viviendo y el anuncio de un posible acuerdo con el FMI de alguna manera lo que va a hacer hasta que ese acuerdo finalmente suceda es que los mercados van a estar todavía un poco turbulentos sin embargo hoy como decía Virginia también creo que lo importante es que se van a renovar la mayoría de las levacs eso va a tranquilizar al mercado de hecho hoy ya bajó el dólar el mercado el banco central digo intervino fuertemente y bueno eso ya el dólar mayorista bajó a 24.99 dando una señal fuerte que el banco central quiere un dólar a 25 o cercano eso de hecho el ministro Caputo dijo que está conforme con el dólar actual con lo cual están dando señales en el sentido de que ese sería digamos el dólar como que están cómodos como decía Virginia en esta tensión de importadores y exportadores que nos permitiría también poder vender al exterior lo que pasa es que también hay un proceso de incorporación de capital también a Argentina y se importa bastante entonces hay un proceso digamos también en un sendero digamos de crecimiento que hay que ver ahora como decía Virginia con tasas del 40% con una inflación digamos si esto puede generar una recesión o hay un desaceleramiento de la economía algunos dicen que vamos a crecer este año al 2% ayer la gobernadora la gobernadora Vidal daba una respuesta muy interesante cuando le consultaban acerca de las medidas del gobierno ella decía si alguien tiene alguna otra manera de mejorar la economía que no sea ajustando que la diga hay otra manera en realidad yo no creo que a ver la palabra ajuste es muy es muy no sé yo no sé está diciendo como vamos a ajustar sí o sí agarrate de todas maneras yo creo que el hecho de estar en un ámbito político debe por lo menos permitir analizar otras posibilidades otras herramientas no hay una única herramienta en lo político y todo depende de cuál es la posición en la que cada uno está en ese ámbito si este gobierno es un gobierno que se dice liberal neoliberal sin embargo en este momento intervino fuertemente en el mercado de hecho dicen que ensucian el mercado cuando el estado interviene también podrían ver que en el resto del mundo existen medidas de intervención estatal de regulación estatal que colabora con objetivos de crecimiento y desarrollo del país en este momento el mundo entero protege sus producciones de hecho cuando Donald Trump asume en Estados Unidos lo primero que dice es que va a proteger el trabajo norteamericano y nosotros de alguna manera decidimos desproteger al trabajo argentino la economía se soluciona con economía o con política con política para mí con política la economía es una herramienta digamos son las dos cosas porque en realidad son el vínculo entre la economía y la política pero dejame un poquito también comentarte lo siguiente esto que se habla del gradualismo esto que significaba para que se entienda digamos lo que nos visitó en la facultad el segundo digamos de Dujovne y nos explicaba que lo que ellos están buscando es bajar el gasto sobre el nivel de producto es decir quieren ir lentamente digamos bajando el nivel de gasto pero con un crecimiento del producto lo que puede pasar es una forma gradualista de ajustar digamos si ustedes quieren llamarlo el tema es lo que puede pasar ahora es que el producto no crezca tanto con lo cual a lo mejor lo que vos tenés que hacer como gasto digamos que ya anunciaron alguna baja en el gasto de obras bueno probablemente puede afectarse este año digamos el tema de las tarifas suma lo suma en este contexto seguramente digamos en este primer semestre están pautadas una serie de aumentos tarifarios que van a impactar ahora lo que puede pasar es que en el segundo semestre simplemente ya no habiendo el impacto tarifario del primer semestre si impacte la suba del dólar entonces ahí se espera que las tarifas ya no impacten y la inflación bueno allá hablan como vos decías yo creo que van a estar un poco menos que el año pasado que el año pasado la inflación pero bueno hay algunas personas que ya dicen que estaríamos muy cerca del 25% que se igualaría el año pasado ¿el senciado? yo creo que sí porque uno de los problemas digamos aumenta el dólar aumentan las tarifas aumentarán también detrás del aumento del dólar todos estos precios que están dolarizados como los combustibles y esto se compulsa con paritarias que desde el gobierno no pretenden que sean más allá del 15% entonces la gente va a perder capacidad adquisitiva entonces esto no se ve con buenas digamos con buenas perspectivas para el crecimiento ahí hablamos recién lo decía el doctor política y economía política ¿cómo ven esta situación que se está planteando? porque muchos se preguntan por ahí ¿la oposición no está? ¿está la oposición o no está Alejandra? bueno muy buenas tardes antes que nada saludar hoy el día del profesor universitario te agradezco un saludo perdón la ignorancia un saludo para usted una alegría encontró la licencia fue mi profesor en una materia así que bueno primero algo de lo que decía la consulta acerca de cómo se sale de estos temas por supuesto que es la política la economía es una herramienta de la política desde la oposición venimos planteando la situación económica desde hace dos años el primer proyecto de emergencia tarifaria lo presentamos en el 2016 porque el primer incremento tarifario en la provincia de Jujuy fue del 300% ustedes recordarán que se inició el 2016 con una garrafa por ejemplo para tener un número estándar la garrafa social está en 18 pesos enero 2016 hoy la garrafa social está en casi 300 pesos entonces estamos hablando de un incremento del 2000% nosotros tenemos los últimos números que estuvimos charlando con la SUCEPU en el mes de febrero el incremento tarifario en la provincia de Jujuy estos dos años y medio fue del 1300% entonces estamos hablando de que el aumento de los servicios públicos el aumento del costo de vida no se acompasa con el salario real que tenemos en la provincia de Jujuy salario real que estamos casi a medio de año y solamente incrementó un 5% escuchaba muchos analistas de Buenos Aires cuando decían que hoy economistas conservadores hablaron de que la inflación este año va a llegar al 30% conservadores nosotros tenemos hoy un primer vencimiento que el Banco Central salió a insectar con 5 mil millones de dólares en el mercado para que no impacte sobre todo el shock que se genera a nivel social nosotros por supuesto que esto no es el 2001 pero nos recuerda bastante y por ejemplo se pidió un endeudamiento de 2 mil millones de dólares el jueves pasado al Banco de Basilea ya se gastó entonces nos vamos a volver a endeudar ahora con 30 mil millones con el FMI y necesariamente ¿y esa plata que se pide se la gasta para la timba para pagar interés o se la gasta en otra cosa en obra ¿en qué se la gasta? bueno es que justamente esto de los datos del Banco de Basilea estos 2 mil millones se inyectaron para el mercado va para la inversión financiera que no es la inversión real no es la inversión que llega a las economías familiares que no llega a la economía real entonces estos 30 mil millones nosotros tenemos en 30 días ustedes me ayudaran tenemos 80 mil millones más de vencimientos en Levac el próximo mes entonces estos vencimientos no van a parar y esto lamentablemente va a generar la llegada del FMI de nuevo a la Argentina va a generar ajuste va a generar recesión los datos de Grecia deberían servirnos de alerta a nosotros porque es una economía que lamentablemente se ha resentido a nivel de a nivel de crecimiento y a nivel de trabajo y a nivel de crecimiento sobre todo en las familias que esto creo que es lo que nos interesa a quienes estamos más en los temas locales y bueno son decisiones que seguramente ¿qué opinas de este acuerdo que quiere lograr Macri con la oposición? yo la verdad no me gustaría estar en los zapatos de hoy por lo menos de los referentes de la oposición a nivel nacional porque hay una realidad que se contrasta entre lo que pasa en la economía local la microeconomía y la economía a nivel nacional que a ver lo que se trata de llevar en los medios a través de los ministros del jefe de gabinete es que está todo bien que hay normalidad que lo real es que está muy mal la economía nacional hay una realidad que hay que tratar de colaborar seguramente la oposición va a tener que colaborar porque si no esto puede terminar en lo que siempre Argentina sabemos que es cíclico que son estas eclosiones económicas que no benefician a nadie pero ustedes como oposición diputada también ustedes van a colaborar pero hablando usted hace política yo voy a colaborar con un ajuste que me puede pedir el FMI voy a colaborar con un tema de aumento de tarifas hasta donde la oposición puede colaborar y hasta donde la oposición puede pagar un costo político sabiendo que según analistas como Pignanelli Lavagna según ellos ellos dicen que esto va mal a ver en la provincia de Jujuy para colaborar primero se tienen que sincerar las cuentas nosotros hoy tenemos se hablaba siempre de que cuando el radicalismo era oposición decían que nosotros estábamos con un déficit y deuda impresionante que era nos llegó a 6 mil millones cuando asumió la nueva gestión y estamos hablando de casi 5 veces más deuda con deuda dolarizada dolarizada con China dolarizada con Nueva York dolarizada con la comunidad económica europea dólares que nosotros en Jujuy no sabemos de dónde van a salir y que el ministro de Hacienda no fue a explicar a la legislatura que es lo que nosotros vamos a pedir estamos esperando la sesión para que vaya el ministro o por lo menos que y esto tengo que agregarlo la comisión de Hacienda es la que ve los números de la provincia de Jujuy nosotros en Economía vemos lo que hace específicamente a las áreas de producción a nivel regional minería, ganadería que bueno vienen bastante resentidas no casualmente presentamos proyectos en cuanto al congelamiento tarifario la readecuación salarial que tiene que haber entre quienes más ganan y quienes no el tema de cómo se tiene que incentivar la obra pública entonces creemos que nuestro rol como oposición es debatir ahora no debatir primero si el oficialismo no sincera las cuentas si no dice qué es lo que está asociado en la provincia de Jujuy y no con mensajes esperanzadores que está muy bien que lo diga a la comunidad a la sociedad tiene que decir la verdad ¿falta más comunicación en ese sentido doctor Dada por parte del gobierno en la provincia? digo no sé comunicación nosotros estamos hoy en un camino que tiene que ver también con lo que ha venido pasando en estos años esto que hablaba recién la diputada además que aprecio mucho y que respeto mucho pero que digo en esto esto que viene pasando en la nación donde no nos hemos hecho cargo de lo que ha pasado y hoy en vez de salir a cruzar políticas públicas que hoy vienen a remendar un gran déficit que teníamos hoy en tema energético en términos de generación de producción y generación de economía tendrían que antes de hacer eso pedir perdón por lo que ha pasado digo ha pasado en esto que hablaba de las tarifas digo nosotros hemos tenido hace antes del gobierno kirchnerista hemos tenido un superávit energético y éramos los principales generados de energía en la región y hemos pasado de eso a tener un déficit de 5 mil millones de dólares que tiene que ver además con lo que planteaban en esta fuga de capitales que estamos teniendo a través del Banco Central digo esto se suma a hacer casi 70 mil millones de pesos en este último proceso de déficit energético ahora ¿qué pasa? esto ha tenido nosotros hemos tenido un crecimiento de la demanda del 50% en estos años y hemos tenido solamente un crecimiento del 1,4% en la generación de energía y obviamente vamos a tener un problema energético y un problema además que no pagaban no pagaban el Estado Nacional no exigía no había inversión no había inversión por parte de Sur ni de Nord y obviamente hubo un desfasaje en todo este proceso esto se tiene que ahora digo hay una problemática tenemos obviamente tenemos tenemos hoy situaciones complejas que tienen que ver con lo que pasa con la familia ahora lo que ha pasado tiene que ver y por eso digo tienen que pedirle perdón primero antes de hablar de lo que ha pasado con las tarifas a lo que ha venido pasando porque es realmente un problema de matriz energética que hemos tenido y aparte de eso un desfasaje en términos que tiene que ver con la economía de la ciudadanía ¿este déficit se corrige justamente con aumentos de tarifas o hay otra opción digamos para ver esta situación porque bueno acá hablamos de números hablamos del tema del dólar hablamos de cómo se ubica el dólar de los levag y demás pero en el medio está la gente la gente común totalmente es decir un atraso en las tarifas se arregla subiendo las tarifas lo que no implica decir que necesariamente se tengan que recortar los subsidios es decir los subsidios son la contracara de los impuestos los subsidios son parte de ese precio o esa tarifa que el Estado toma para pagarle a las empresas o sea que las empresas con subsidios o sin subsidios ahora tienen tarifas elevadísimas sin embargo no se ha observado tampoco a pesar del aumento enorme en las tarifas no se han observado inversiones en los Sí, por supuesto que sí a ver nosotros hemos tenido no solamente Jujuy es una de las primeras que además tenemos Cauchari 1, 2 y 3 que forma parte de los 300 megas de inyección de energía a la red interconectada que tenemos hoy al país esto se suma además los más de mil millones mil megas que se instalan hoy en el país con la energía renovable digo y esto va hacia el déficit se van a inyectar todavía no bueno pero ya está la inversión está la licitación se pagaron las cosas digo ya está el proceso de acción obviamente no se arma de la noche a la mañana un megaproyecto como el de Cauchari ahora está que esto nos va a llevar al déficit cero para el año que viene en materia energética y claro que está la inversión pero además nosotros si tenemos obviamente que entendemos que el subsidio porque en el mundo funciona la energía funciona subsidiada ahora hemos perdido 130 millones en subsidio porque no se ha equilibrado la tarifa digo pasó 10 años de no levantar la tarifa de no adecuar esta tarifa en vez de hacer un proceso que tendría que haber sido mucho más menos invasivo gradual en el tiempo para que la gente no lo sienta pero de todos modos nosotros subsidiamos que el de Recoleta pague 30 pesos y acá en Jujuy pagamos 200 pesos pero seguimos pagando claro nosotros porque el gobierno permite a ver si yo quiero hacer un emprendimiento me financio con el banco le pido a María que me preste pero las empresas que en el último tiempo cotizaron en la bolsa como nunca se financian con tarifa se financian con el usuario cuando si yo quiero hacer un negocio tengo que ponerla yo de mi bolsa y yo salí a pedir prestado pero no es más fácil financiarse con tarifa porque el gobierno hay ausencia de gobierno o un gobierno que permite eso o es funcional es un gobierno que hoy atiende básicamente a resolver los problemas de los grandes empresarios es un gobierno de CEOs yo le agregaría también lo quiero mucho al diputado pero primero el radicalismo tiene que pedir perdón porque hay crisis energéticas cada vez que está el radicalismo a ver me tocaba llegar de la escuela primaria estaba Alfonsín y teníamos cuatro horas de luz por día o sea no era tan grande pero recuerdo no podíamos ver nada no podíamos ver la tele no podíamos hacer nada porque las siete de la tarde nos cortaban la luz después llegó de la rueda otra vez problemas energéticos ahora otra vez entonces el problema no es el gobierno entre medio del radicalismo el problema es el radicalismo que no tiene una política clara a nivel económica y que cada vez que gobierna siempre le hace el juego a los grandes a los grandes grupos económicos no casualmente y tenemos un ministro de producción que es el CEO de Shell por eso es que hoy aumenta el combustible que está dolarizado se va a ir a 33 pesos la proyección que hay ahora es 33 pesos con este aumento de dólar saben que cuando aumenta el combustible aumenta la canasta básica saben que cuando aumenta la canasta básica y el tema del aumento de las tarifas las tarifas siempre estuvieron subsidiadas para los usuarios ahora se sigue subsidiando pero a otro nivel y algo que hay que decir los Estados Unidos como decía el licenciado Estados Unidos que es el estado que más subsidia a sus ciudadanos con casi 4 mil dólares per cápita nosotros estamos en menos de 300 dólares creo que era el último estudio que dieron a nivel nacional somos también un país que subsidia ahora no subsidia con el dinero que no se tiene yo creo que no hay una política clara a nivel de recursos naturales mañana justamente nos visita el director Ejense le vamos a preguntar cuánto se está recaudando en la provincia de Jujuy a través de retenciones a través del uso de los recursos naturales en la provincia cuánto nos queda realmente a nosotros porque está muy bien el proyecto que planteó el gobernador del parque solar más grande del mundo y bueno ahora no se puso todavía un solo panel solar y nosotros ya estamos pagando intereses 5 millones de dólares de 5 millones de dólares a Nueva York y ya estamos endeudados con 325 millones de dólares con China entonces esto tendría que haberse terminado en el mes de marzo este año y no se avanzó ni siquiera al 20% y esta es una realidad estuvimos nosotros hace menos de un mes por allá visitando entonces la realidad nos dice lo que nos dice ojalá que inyectemos toda esta energía renovable que además es cara va a ser mucho más cara que la energía convencional pero lo cierto es que hoy tenemos un problema real en la economía de cada familia de Jujuy esto lo digo solamente a nivel local todos los días recibimos boletas de luz con incrementos en un periodo similar igual consumo de más del 40% entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a trabajar para pensar cómo reducir ese costo y si no aumentar los salarios de lo contrario el ajuste va a ser yo creo que va a avanzar este año y va a ser mucho peor en la economía familiar de Jujuy María mensajes como simple vecino que de economía sabe poco pienso que la solución es que los grandes como la minería del campo y otros vuelvan a pagar impuestos por favor que la provincia libere los recursos del fondo especial del tabaco el sector no da más con las tarifas y el costo financiero qué pasa con los precios si baja el dólar diputado Dada está de acuerdo con el aumento de tarifas y qué hago con mi plata la tengo en casa o en el banco hay para todos a ver una cosita para graficar lo que pasa en la provincia un poco habló la diputada y un poco también para contestar obviamente no estamos de acuerdo en que tengamos hoy que pasar por crisis en la familia en que tengamos hoy que que a partir de esto pagar los platos rotos de antes digo este es el gran problema pero si no salimos digo este es como salir de una adicción la adicción salir de esto no va a generar dolor no va a costar caro pero nunca va a ser peor que la enfermedad y esta es la situación que tenemos y necesitamos salir para el necesitamos inyectar en todo esto pero quiero plantear una cosita que pasó aquí en Jujuy nosotros tenemos hoy 200.000 usuarios dentro de la energía y de la tarifa de los cuales 70.000 están hoy dentro de la tarifa social o sea que pagan gasto cero en términos de y pagan ahí después los gastos de tarifos o de administrativos no de tarifas de administración o sea que nosotros tenemos cerca de un 40% que ya está dentro de las tarifas sociales pero además tenemos un dato ahí que nosotros pagamos además un 11% más que en cualquier otra provincia ¿por qué? porque estamos financiando también el sistema aislado que tenemos en la Quiaca este sistema aislado que se genera en piedra negra se genera a través de energía de energía fósil ¿esto qué genera? que es una energía muy cara mucho más cara que cualquier otra ¿qué pasó en los años del kirchnerismo? presentan un proyecto de ley en la cámara para que toda la así como nosotros hacíamos esta tarifa solidaria para pagar el aislado que todo el país pague esta tarifa solidaria para que la red aislada que tenía Santa Cruz habían dos red aisladas en Santa Cruz y en Jujuy la red aislada de Santa Cruz la financió del resto digo ahí los legisladores que en ese tiempo de la oposición Gerardo y muchos otros plantearon bueno si estamos planteando para Santa Cruz ¿por qué no para Jujuy? nadie dijo nada digo nadie ningún jujeño del oficialismo en ese momento dijo nada entonces hoy nos rasgamos la vestidura así que pobre lo de las tarifas pero no hemos hecho nada en este proceso no hemos hecho nada en lo que ha pasado para atrás digo eso es irresponsabilidad y me parece de una cara durez hoy hablar desde la no digo la diputada porque ella defiende cuestiones de Jujuy que yo comparto con ella pero digo hoy muchos que salen a rasgarse la vestidura con el tema de las tarifas digo no han hecho nada dentro de este proceso han dejado para ver cómo se ha desfinanciado toda la matriz energética en el país y hoy salen a rasgarse la vestidura de que en la Argentina hoy estamos mal digo ¿se rasgan las vestidoras usted diputada? no ¿no de las tarifas? no bueno el SAP justamente ha sido motivo ahora de una audiencia pública este año yo creo que la determinación del precio que también habría que ver los números de que que se subsidiaban hasta el 2015 lo que se está subsidiando hoy porque se aumentó eso habla de de lo que está sucediendo como digo en cada economía familiar hoy tenemos no comparto los números que ha dado el gobernador el día 4 de abril cuando dijo que había más empleo que había mejores condiciones sociales creo que se ha deteriorado bastante la calidad de vida en la provincia de Jujuy eso habla del incremento de los subsidios que se tienen que dar a nivel provincial el SAP que es el sistema aislado provincial es un mecanismo de compensación y solidario que se tiene que dar en la provincia lo vamos a seguir sosteniendo lo que tiene que decir hoy desde el estado provincial desde la Secretaría de Energía desde el gobierno provincial es decir ¿cómo vamos a hacer para que todos hoy mejoremos la calidad de vida? como digo si no se quiere aumentar los sueldos si se va a quedar este año en el 5% si no se va a llevar a por lo menos a equipararlo con la inflación nos tienen que decir ¿cómo vamos a hacer para pagar los impuestos y los servicios públicos? como insisto es confiscatorio hoy que estemos por arriba del 35% en promedio de acuerdo a los estudios que nosotros venimos realizando y que esto lo vamos a dar a conocer dentro de poco incluso vamos a pedir colaboración a la Facultad de Economía porque hoy estamos pagando hoy estamos trabajando para el estado estamos trabajando para la burocracia del estado estamos trabajando para los servicios públicos estamos trabajando para el IVA estamos trabajando para el municipio con las tasas municipales y parece que hay que pedir perdón por tratar de vivir bien o por tratar de vivir mejor que no es así entonces el estado tiene un rol uno puede tener una posición más liberal algunos no compartimos yo creo que la economía tiene que tener rostro humano como lo diría Marti Asen como lo diría Clisberg como lo dirían los economistas sociales que hace muchos años han planteado esto en el Banco Mundial y en el BID porque nosotros sabemos lo que significa el liberalismo de nuevo pero a nivel nacional tiene muchas caras a nivel nacional a los licenciados a ver un ejemplo porque hoy escuché que se podía anclar el dólar a 26 pero con un dólar a 26 significa como decía la diputada aumento de combustibles los gremios están presionando para que se levante ese 15% pérdida del valor real es decir no estamos en una espiral y con esto no quiero ser negativo ni nada pero no estamos en una espiral que estamos yendo para abajo digamos un dólar a 26 pues si hay sectores que se benefician con el dólar a 26 hay sectores portador en realidad hoy también se negociaron se negoció el dólar a futuro a 33 para el año que viene es decir que la perspectiva de que se ancla el dólar a 25 es de corto plazo estamos hablando de un dólar a 25 a 26 cuando teníamos una inflación más baja digamos porque si hablamos de una inflación de 26 27% obviamente que el dólar va a tratar de seguir a la inflación ¿no es así? lo lógico sería que la inflación y el dólar vayan más o menos juntos lo cierto es que depender el valor del dólar de la inflación entonces lo que está pasando es la incertidumbre hoy por eso digo y de nuevo yo creo que hay que ver cómo funciona estas dos semanas hasta que yo creo que dos semanas más vamos a tener el resultado final de cuáles serían los puntos del acuerdo y a partir de ahí vamos a poder sacar conclusiones mientras tanto está esta diríamos histeria del mercado hasta que se calme un poco pero claro uno cuando tiene histeria los precios pueden ser no sé 30, 33 y mientras tanto que se le contesto por ejemplo a esa persona que mandó el mensaje y dice ¿qué hago? ¿compro dólares? ¿ahorro? yo no digamos yo haría por ejemplo el EBAC que tienen una tasa muy interesante pero ya son las 3 y cuarto la gente que no sabe cada 30 días va lo recomiendo el mes que viene pero si yo voy con mil pesos me pegan pero igual podés hacerlo con mil pesos podés hacerlo hay bueno mil por ciento a ver mil pesos a un 3 y algo por ciento mensual ¿no? y sería dos y pico dos ochenta no sé si tres pero estaríamos ahí depende digamos el tramo porque a ver 40 hay que ver cuánto cierro hoy porque hay una ¿y cómo haces vos para seducirme a mí? yo vengo tengo plata y digo a ver yo quiero invertir quiero generar trabajo quiero producir ¿por qué no me gusta especular? pero tengo mi vecina que le gusta especular y pone al 40% anual y yo digo me voy a hacer problema con tomando empleado produciendo justamente lo que hablábamos con Virginia ¿no? el incentivo para la producción es negativo por eso digo mientras más altas estén las tasas durante mucho tiempo la actividad económica como decíamos se va a resentir aparte para una pyme olvidate no puedo conseguir una pyme porque tengo 40% hoy ya los bancos las cuevas imagínate las tasas de interés que le cobran para descontar un cheque pero bueno por eso digo el efecto final todos aspiramos a que esto sea una crisis cambiare que dure poquito y eso va a generar poco efecto en la economía ahora si esta cuestión se alarga mucho y pasa no sé un mes bueno eso sí se va a ralentizar mucho la economía hay algunos que dicen ya que puede haber estanflación es decir inflación con estancamiento pero eso depende del marco en el cual negociemos y en el cual la situación empeore yo creo yo siempre soy esperanzado en esta situación a mi me parece que hay una crisis efectivamente cambiaria el dólar a 26 yo creo que va a ser más o menos un dólar que se va a estabilizar hasta fin de año y le sirve a los exportadores y eso también permite digamos que se equilibre la balanza comercial y eso me parece que va a ser un valor que va a tratar de mantener el banco central pero ojo que el gobierno dicen mucho que pecó justamente de ser muy optimista en estos años y dejó correr las cosas vamos a una pausa muy corta y ya volvemos con más contrapuntos quizás la pregunta sea justamente esa en el último tramo de contrapuntos ¿qué hacemos? ¿por dónde hacemos los ajustes? ¿hay que seguir ajustando? ¿qué hay que hacer? una persona preguntaba si había que volver con los impuestos que si se podía volver a las retenciones al agro y a las mineras va a ser difícil porque una de las cuestiones que definió Cristina Gardé cuando estuvo en diciembre del año pasado fue que se bajaran los impuestos el déficit público tiene dos componentes el gasto y los ingresos si los ingresos se están ya reducidos y no se los puede aumentar la cuestión va a ser disminuir el gasto y ya dijeron que el gasto en obra pública se va a reducir en un 30% esto yo a mí me da digamos yo soy mucho más pesimista de lo que es este Fernando en este sentido porque la obra pública genera mucho empleo de manera tal que mucha gente va a quedar fuera yo creo que más allá de los números que si el dólar es el competitivo dejamos de ver lo más importante que como bien decía Alejandra Clixberg Amartya Sen el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que estos índices de desarrollo humano con este tipo de políticas se deterioran mucho entonces creo que lo más grave es lo que puede ocurrir a nivel social porque ya hemos vivido un poco como dice Fernando no estamos en el 2001 pero para los que hemos transitado el 2001 y lo recordamos con mucha tristeza con mucho dolor con mucha desesperación pensamos en esa gente si el sector privado está deprimido el sector público deja fuera ¿qué vamos a hacer como país? ¿se van a generar seguros de desempleo? ¿cómo vamos a hacer para contener a esta gente? Agustín Salvia que es el que tiene el observatorio de la pobreza en la UCA hace varios años vino para una jornada de CIMEL del mercado laboral y en ese momento los índices que ellos manejaban de pobreza rondaban entre el 22 y el 25% y él en ese momento dijo nosotros como país nos tenemos que plantear ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿la vamos a dejar morir? ¿o cómo la vamos a incluir en el sistema? y en ese sentido el mercado tiene la crueldad de nosotros siempre en economía en microeconomía les enseñamos a los alumnos que la definición de demanda debería estar en clase la licenciada así que una clase por televisión la definición de demanda que Fernando y yo compartimos cátedra es que son las cantidades que las personas están dispuestas y en condiciones de adquirir ¿qué quiere decir que estén en condiciones? que tienen que tener la plata para pagar ese bien o servicio ¿qué pasa con la gente que no va a tener ese dinero? ¿qué destino le vamos a dar a esa gente? yo creo que esa es la pregunta más severa que tenemos que respondernos los argentinos ¿cómo hacemos para que los más de 40 millones de personas que vivemos en este país tengamos condiciones dignas de vida? se habla muchas veces de estos temas económicos por ahí muchos dicen que no existen recetas mágicas ¿existen recetas mágicas para salir de esta crisis? no, no existen recetas mágicas pero si tienen que ver con cuáles son las recetas que se utilizan para los neoliberales el mercado es el que va a dar las recetas digamos va a dar las soluciones para los que entendemos que el Estado tiene que intervenir entendemos que son políticas que el Estado a través de normas y de exigencias a los que más tienen en países tan desiguales como este porque de acuerdo al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Latinoamérica es la región más desigual del mundo si bien Argentina no es de las peores porque estamos detrás de Chile pero estamos en esa región entonces yo creo que si no se si el Estado no toma cartas en el asunto la situación social va a ser la grave porque sabemos que detrás de familias que padecen posibilidades de dar de comer a sus hijos de dar educación a sus hijos generan violencia a nivel social la fórmula es sangre sudor y lágrima o no mirá lo que hemos aprendido creo en realidad los organismos internacionales han aprendido con sarge sudor y lágrimas de Latinoamérica es que las recetas ya no funcionan que es un poco lo que vos preguntabas ¿hay un FMI más bueno ahora como dice el Ministro de Economía o más sensible lo que sí saben que si se aplican la misma receta para todos los países no funciona es como que yo quiero tener aliento a zanahoria y sigo comiendo cebolla más o menos es como que todo haga la misma dieta y cada persona los países en los 90 se lo pusieron todos en fila y todos querían que hagan la misma dieta eso se aprendió y no funciona así lo que pasa ahora es que el Estado pide ahorrar pero muchos seguramente nos están mirando y dicen ya no puedo ahorrar más ¿qué hacen? en realidad lo que se está trabajando más bien es en el déficit fiscal la cuestión sería para la gente por ahí que no le alcanza o que por ahí tiene complicaciones con el día a día bueno a ver para los que les sobra van a elevar o tienen alguna posibilidad yo creo que los otros hay que digamos que no les alcanza hay que ser más cuidadoso con las compras ese sería mi consejo digamos hay muchas ofertas digamos en los super digamos como decía lista del láser hay que caminar un poquito porque la verdad que algunos precios digamos no sé ayer el día el tema de la lechuga por ejemplo que era insólito digamos el valor de la lechuga bueno la gente no compra lechuga listo entonces uno digamos tiene que ser un poco más racional en las compras y ver dónde realmente puede comprar digo si evidentemente hay una situación en la cual hay un incremento de precio y yo soy optimista que pasada el tarifazo digamos como quiera llamarse más pero no tenemos un sector empresario mañero especulador porque esto en la Argentina siempre se vio el dólar sube o baja un poquito no se adapta no se adecúan los números y por ahí dejan de producir producen menos siguen ganando más por más que la gente no compre ellos siguen haciendo su diferencia también el sector empresarial tiene una gran parte de culpa en todo esto y ustedes no lo ven así hay muchas empresas en estos momentos que producían los bienes en Argentina resolvieron que les resultaba mucho mejor más rentable importar directamente entonces esas empresas que tenían liberó insumos es decir cerró la planta e instaló una oficina que solo importa entonces creo que hay que replantear el modelo económico que queremos si queremos pero se puede salir todavía sin se podría haber salido sin recurrir al Fondo Monetario Internacional yo creo que sí es decir siempre el Fondo Monetario nos genera enormes temores a los argentinos y cuando uno escuchó lo que vino a decir la gerenta del Fondo Monetario Internacional siempre teme que a pesar de que se presenta el Fondo como más bueno para decirlo de alguna manera las recetas esas que ella explicitó en ese momento no fueron muy diferentes de las que aplicó en Grecia que como bien decía Alejandra redujo su riqueza en un 17% es un número altísimo y tuvo tres intervenciones del Fondo Monetario entonces yo personalmente creo que si el gobierno hubiese tomado medidas más intervencionistas posiblemente es decir como exigir a los exportadores que liquiden las divisas porque yo insisto con algo que dijimos al principio la restricción externa fue la que siempre nos colocó en esta situación de crisis entonces de alguna manera la preguntita para los políticos si la gente se ajusta antes que se haga esa pregunta tu opinión respecto al Fondo mira hay muchos países que pidieron coincidís con lo que dijo la licenciada en parte porque hay muchos países que pidieron al Fondo sin estar en crisis por ejemplo Colombia o México pidieron dinero porque tenían alguna situación también compleja bueno acá hay una situación cambiaria por eso digo todavía no hay una corrida bancaria por ejemplo que bueno eso sería una situación muy compleja que ya estaríamos en una situación compleja por eso digo yo creo que ante esta situación para mí digamos como que está la alternativa lo que están diciendo es yo tengo el dinero para los próximos dos años eso es un poco lo que se están cubriendo digamos hacia el final lo tengo guardadito para ahora pregunta vos porque después te sentís mal pregúnta si pregúnta no se deprime pregúnta no no me deprimo simplemente pregúnta pregúnta si la gente se ajusta porque toda la gente el PIB me ajusta compro menos lechuga no compro lechuga el sector político está dispuesto a hacer un gasto es lo que pregunta la gente porque eso dice la gente nos ajustemos todos que se ajusten todos los sectores no solamente que se debe sino que además estamos en ese proceso en la legislatura hemos bajado un 30% en el último año de gasto y vamos hacia poder bajar un poco más para este año en el gobierno el gobernador ha pedido bajar la planta de funcionarios en un 20% en todos los ministerios y además también de ser más eficaces en el gasto por eso hay toda una política de ser más eficaces y lograr con menos capacidades y con menos recursos mejores resultados digo y eso estamos haciendo el camino hacia ese proceso y además tiene que ver digo esto de ajustar nosotros venimos arrastrando un déficit de hace 50 años a una tasa de crecimiento el 25% anual por eso me parece extraño que la profesora diga que como que la única receta es no ajustar o no o dejar de no mirar eso como una problemática que tenemos en la medida en que nosotros crezcamos si crecemos hace 50 años en una tasa de 25 anual en todos los años lo que vamos a tener es un estado así de grande con sin capacidad productiva sin capacidad de acción y además caro en impuestos lo que no nos permite es el competitivo en el mundo entonces digo si todo está no empezamos a decir bueno hasta acá dejemos que no crezca más el estado que no demos vuelta con lo que tenemos no demos vuelta con lo que estamos porque tenemos que seguir apostando a que crezca la inversión que crezca el empleo que crezca la acción y digo y para qué sirve todo esto porque tenemos por ejemplo ley PYME ley de emprendedores acá en Jujuy hemos puesto la ley de inversión que quita presiones impositivas y para eso para poder financiar todo esto para poder financiar crédito para poder financiar acciones hoy tenemos 74 PYME que ya entraron a la ley de inversión de estas son 800 millones de pesos en proyectos que ya están 400 millones ya están en el punto final para salir esto genera más empleo que además lo ha dicho el mismo gobernador hemos generado 4000 empleos nuevos en este año así es la provincia que más ha crecido en empleo privado entonces hoy tenemos un proceso que es caminar hacia ese sentido le iba a preguntar justamente le iba a preguntarse sobre el final si coincidía pero vi sus caras es muy expresiva la diputada seca es muy expresiva bueno muchas gracias le iba a preguntar le iba a decir al último quien va a pedir perdón primero porque están que perdón que perdón lo dejamos para la próxima entonces vayan viendo bueno muchas gracias licenciado por haber venido muchas gracias licenciado gracias diputada gracias diputado a los alumnos ya está yendo la licenciada para allá así que vayan bueno muchas gracias chicos por haber estado una vez más en el programa y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes en esto que es Contrapunto me voy en los sueños nunca es tarde nos vemos en el próximo martes 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 nos vemos en el próximo martes